en este vídeo te vamos a mostrar cómo configurar un bot para realizar una compra diaria de un dólar en bitcoin de forma fácil y sencilla un concepto que mucha gente no entiende y es que para comprar bitcoin no necesariamente tienes que comprar un bitcoin completo que a fecha de grabación del vídeo son unos 44 mil dólares aproximadamente sino que puedes comprar fracciones de bitcoin un bitcoin se puede fraccionar en satoshis está compuesto por 100 millones de satoshis exactamente y puedes comprar la cantidad que quieras desde un dólar podrías comprar satoshis de bitcoin para realizar estas compras periódicas de bitcoin vamos a utilizar el exchange probit recuerda que tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo y si no sabes o no has utilizado nunca este exchange en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona el exchange probit también tienes el vídeo en el cual te explicamos cómo crear una cuenta paso a paso es muy simple no necesitas verificar el caic puedes hacerlo pero es opcional y tienes más de 800 cripto monedas para poder operar con más de mil pares comerciales de hecho recientemente hace tres días han incorporado la compra de cripto monedas a través de tarjeta de crédito o débito utilizando la opción de money pays realmente es muy básico y muy sencillo para poder utilizarlo aunque de todos modos también puedes enviar o recibir cripto monedas directamente a probit e intercambiarlas por las que tú prefieras por dólares digitales por bitcoin por ethereum o por la moneda que tú prefieras y bien de qué se trata esto del dólar cost averaging pues básicamente es una herramienta o una técnica de inversión la cual realmente aplican los grandes inversores del mercado tradicional o también de cripto monedas pero especialmente viene del mercado tradicional antes de nada me gustaría decir que esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo nosotros únicamente vamos contando nuestras experiencias y vamos explicando cuáles son las formas o las metodologías que consideramos más interesantes para optimizar nuestros recursos el dólar cost averaging es uno de los mejores y aquí tenemos una calculadora en la cual vamos a poder mitigar los riesgos de la inversión y además también podemos ver cuál será el retorno que obtendremos a largo plazo una cosa también muy básica de las inversiones es tener clara una estrategia desde satoshi factory somos holders de bitcoin a muerte tal y como nuestro nombre indica es acumular satoshis un largo plazo para nosotros es mínimo 10 años llevamos ya unos cuantos años también metidos en el mundo de las cripto monedas y vemos el potencial que tiene el dca para mostrar cómo funciona la calculadora me voy a quitar y nos explica qué pasaría si hubieras invertido 10 dólares en bitcoin semanalmente aquí abajo podemos seleccionar en qué cripto moneda habríamos hecho la inversión en este caso únicamente nos da bitcoin ethereum o litecoin justamente nos interesa bitcoin la moneda fiduciaria con la cual estamos invirtiendo lo vamos a dejar en dólares y la cantidad semanal anualmente quincenal o a diario podemos ir configurando todo esto como nosotros queramos y ya por último tenemos aquí el comienzo y el final en este caso vamos a hacer una simulación de qué habría ocurrido si estuviéramos invirtiendo 10 dólares en bitcoin a la semana desde 2020 vamos a seleccionar enero 1 de enero de 2020 hasta la fecha actual hasta el día 3 de marzo de 2022 aquí tendríamos todo lo que habríamos invertido durante dos años y tres meses es decir tendríamos 1050 dólares invertidos actualmente tendríamos un total de dos mil 724 dólares o lo que es lo mismo un retorno del 159 43 por ciento la cantidad total en bitcoin que tendríamos en nuestra billetera es de 0.065 btc 6 millones y medio de satoshis y en la parte inferior también tenemos un gráfico en el cual nos va indicando cuál es el total que hemos invertido cuál es el total de la ganancia y el total acumulado te animo a que revises esta página y otras dos que te voy a dejar abajo en la descripción del vídeo y que vayas testeando todo esto por ti mismo y que pruebes la configuración que se adapte a tus necesidades también te animo a que investigues más acerca del concepto del dólar cost a ver allí ya que realmente lo que busca esta técnica o esta forma de invertir es encontrar el mejor precio promedio ya que si por ejemplo tuviéramos 10 mil dólares para invertir en bitcoin si lo gastamos todos realizando una única compra tenemos un riesgo muchísimo más elevado que haciendo compras periódicas de esta forma una vez más vamos a conseguir un promedio mucho mejor y de esta forma mitigaremos los riesgos tenemos otra página en la cual nos dice si estuviéramos acumulando satoshis por equis cantidad de dólar en nuestro caso un dólar nos tomaría seis años un mes y 19 días para conseguir un bitcoin completo tenemos otra web que prácticamente funciona igual únicamente es en bitcoin son muy sencillas de utilizar no necesitas registrarte ni hacer absolutamente nada simplemente es para ver estos datos y te las dejaré las tres abajo en la descripción del vídeo si realmente quieres seguir profundizando sobre este tema sin ninguna duda te recomiendo que visites el canal de btc andrés este hombre es un maestro de maestros con él he aprendido y sigo aprendiendo muchísimo acerca de bitcoin te lo recomiendo sin ninguna duda y en particular te recomiendo este vídeo que te dejaré abajo en la descripción en el cual explica el concepto del dólar cost averaging cuáles son sus principales ventajas y una serie de consejos y palabras muy muy sabias para acceder a la opción del bot debemos ir al menú superior en la parte derecha y clicar sobre api manager a continuación introduciremos el nombre del bot en este caso vamos a introducir directamente data butcher y le damos a continuar a continuación debemos verificar nuestro correo electrónico y también el doble factor de seguridad en este paso muy importante almacenar de forma segura nuestra clave ya que únicamente nos lo va a mostrar una vez y si no la tenemos anotado no la tenemos resguardada podemos tener problemas en el futuro a continuación debemos iniciar sesión en la página delta badger puntocom te dejaré el enlace abajo en la descripción del vídeo que realmente está muy muy guay tenemos para cambiar el idioma lo podamos poner en español para una mayor facilidad y básicamente aquí tenemos las opciones del tipo de bot que queremos utilizar en este caso va a ser el dólar cost average y también podríamos configurarlo para ir realizando retiros de forma automática por ejemplo si cada vez que nuestro bot de dólar cost average vaya comprando lleguemos a la cantidad de 100 dólares es un ejemplo teniendo el bot de retiro configurado cada vez que llegue a 100 dólares estaremos retirando nuestra billetera ya sea nuestro ledger a nuestro trezor etcétera tendrás también enlaces abajo en la descripción del vídeo automáticamente cuando llegue a la cantidad que nosotros le configuremos irá realizando la transferencia automáticamente seleccionamos el bot que nos interesa en este caso el primero de ellos y a continuación el exchange desde el cual vamos a configurar estas compras periódicas clicamos sobre probit global y en esta opción es donde tenemos que introducir nuestros datos de probit los que hemos configurado anteriormente clicamos sobre la opción de próximo y ya lo tenemos ya podemos empezar a configurar nuestras compras periódicas vamos a ver que es mucho más simple de lo que parece pero de todos modos en la columna está que tenemos en la derecha tienes toda la información oficial de forma detallada de todos modos cualquier duda cualquier sugerencia al menos saber abajo en la caja de comentarios leo y respondo a todos y cada uno de los comentarios así que si tienes cualquier duda intentaré ayudarte pero de todos modos francamente es muy simple y muy intuitivo no te va a dar ningún tipo de dificultad te recomiendo utilizar esta opción si pretendes hacer compras pequeñas en nuestro caso lo vamos a configurar un dólar al día durante todo este año de 2022 vamos a seguir esta estrategia vamos a ir acumulando bitcoin un dólar diario por lo tanto activaremos esta pestaña para realizar estas compras pequeñas a continuación tenemos las opciones directamente podemos comprar también podríamos vender compra limitada o venta limitada en nuestro caso vamos a comprar también podemos seleccionar distintas cripto monedas como sabrás en probit tenemos más de 800 opciones nosotros únicamente vamos a comprar bitcoin porque consideramos que es la mejor cripto moneda que tenemos en el mercado introducimos la cantidad en este caso un dólar ahí lo tenemos y seleccionamos que sea de forma diaria podría ser horaria semanal o mensual en nuestro caso va a ser diaria pulsamos sobre el botón de start y automáticamente el bot se ejecutará desde esta opción vamos a poder ir viendo cada una de las operaciones que vayamos realizando en este caso acabamos de ejecutar una de un dólar son 2.367 satoshis para ser exacto el precio medio al cual estamos comprando es de 42.241 dólares el total invertido por ahora es de un dólar los decimales que faltan básicamente es la comisión y como puedes ver prácticamente no nos han cobrado casi nada y aquí tendríamos los beneficios y pérdidas si volvemos a nuestro monedero en probit global aquí ya podemos ver el dólar que acabamos de comprar los 2.367 satoshis aquí lo tenemos en nuestro monedero de bitcoin desde aquí ya podríamos retirar volver a hacer trading etcétera podemos hacer lo que nosotros queramos poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información recuerda que vamos a ir haciendo un seguimiento de todas las compras que realicemos con este bot lo iremos haciendo mensualmente para ir viendo cómo va la evolución de nuestra inversión si te gustaría verlo y no perderte ninguno de estos detalles te animo a que te dejes un buen like y te suscribas activando la campana de notificaciones para no perderte tanto estos como los próximos vídeos que realicemos en satoshi factory espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y y y y y y y